¿Qué pasa con el video? Licenciado en Relaciones Internacionales y Licenciado en Periodismo. Considerado uno de los mejores especialistas en branding del mundo. Y autor de los libros Brand of Fun y el libro Human of Fun. Con todos ustedes, Andy Stallman. Aplausos. Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Solo bien? ¿Quién está muy bien? ¿Y quién está excelente? ¿Quién está sobresaliente esta mañana? Antes que empiece a correr el reloj, por favor, paren el reloj un segundo. Cuando salió el señor alcalde esta mañana a hacer su presentación, habló del talento canario. Quiero pedirle a Elena y Alejandro, si andan por acá en el backstage, si se pueden acercar un segundo al escenario. Elena y Alejandro son dos de las personas que trabajan en la organización de este evento. Y tras haber participado en eventos en muchos países, en muchos continentes, de muchos formatos y de muchas características, puedo decir en voz alta y en público que la organización previa a este evento ha sido de las más world class de las cuales he sido parte. Así que quería solamente en la cabeza de Alejandro y de Elena pedir un fuertísimo aplauso para reconocer un trabajo más que bien hecho. Bueno, voy a intentar compilar en 20 minutos el futuro del branding y el futuro de la humanidad. Siendo argentino, eso suena casi imposible, ¿verdad? Pero vamos a hacer la prueba y vamos a intentarlo. Si alguien se queda con alguna duda, con alguna cuestión que quiera profundizar o dialogar, acá hay datos de contacto, nos vemos, o googlean directamente si no quieren sacar la foto y se ahorran memoria en el móvil, pero lo que sí quiero es empezar hablando o sintetizando todo lo que se dijo hasta ahora. Claramente queda manifestado que se acabó esto de hablar de una era de cambio y claramente estamos protagonizando un cambio de era. Todos los que estamos hoy acá, los que nos están viendo, los que nos están leyendo, los que nos están escuchando, somos los protagonistas de lo que yo llamo la era digital. Para muchos esto es un desastre, para otros es el momento más apasionante de nuestras vidas y esto empieza cada día, con cada momento que vivimos y cómo encaramos y con qué actitud esta gran transformación. Recién me preguntaba a una periodista qué es esto del brandofón, que mucha gente no lo entiende o no lo comprende o no sabe de dónde viene. Dije, mira, cuando uno empieza una era nueva, cuando uno empieza a investigar un territorio nuevo, hay que empezar a llamar las cosas de otra manera también, porque son tan nuevas que no tienen nombre. Algo así decía García Márquez en Cien años de soledad. Brandofón nace para el mundo del branding, para incorporar a este mundo offline todo este universo fantástico del online, lo digital, las nubes, las nuevas tecnologías, las aplicaciones y demás. Brandofón no es ni más ni menos que mi forma de entender el branding del futuro. La integración a todo nivel y en todos los niveles del universo online con el universo offline, que ya han creado un macro universo donde on y off están absolutamente integrados. Marcas, empresas, personas que no estén habitando el on y el off van a estar out. Así que el aviso está dado. Muchos ya conocen esta parte de dónde viene o dónde en realidad se propaga la idea de Brandofón o dónde se universaliza la idea de Brandofón, pero para aquellos que no lo conocen, esto pasa de la mano de un compatriota el 13 de marzo del 2013. Los que no lo saben, ¿saben qué pasó el 13 de marzo del 2013, que hacía 1.200 años la humanidad no veía? El 13 de marzo del 2013 se elige por primera vez en 12 siglos un papa no europeo. La parte de Brand es cuando Jorge Bergoglio elige llamarse Francisco por esta idea de posicionar su papado en una idea de cercanía, de simpleza, de volver a la base, de volver a los pobres, de volver a la esencia. La parte de Brand está claramente reflejada y representada. Luego viene la parte offline, que es la forma tradicional de comunicar el qué. Habemus, papam. Pero offline es la fumata blanca. ¿Y dónde viene el online en toda esta historia? El online aparece cuando por primera vez en la historia del Vaticano se anuncia el Habemus Papam por Twitter. Es decir, el famoso balcón de la Plaza San Pedro es también ahora el balcón de Twitter. Si una organización tan tradicional y tan conservadora como el Vaticano entiende que darle la espalda al cambio, a la nueva era y a lo digital es darse la espalda a sí mismo, cualquiera a partir de entonces tiene que contemplar este cambio tan profundo que vivimos. Pero dentro de este cambio tan profundo que vivimos, todos estamos hablando de cuatro aspectos fundamentales. Internet of Things, Big Data o inteligencia artificial. Estamos hablando de cloud o la nube. Y estamos hablando también de ciberseguridad, si se quiere. Como grandes amenazas o situaciones a las cuales nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar. Pero me llama la atención, y me imagino que a ustedes también les llama la atención, que casi nadie en ningún ámbito, en ningún medio, en ningún lugar, habla de una palabra mucho más importante que todas estas. ¿Qué cuál es? ¿Dónde entran las personas en toda la ecuación? ¿Cuándo vamos a escuchar hablar de abrazar al cliente, de abrazar a nuestros socios, de abrazar a nuestra ciudad o abrazar a nuestro talento o abrazar a nuestro país? Porque la tecnología ya se dijo, algunos dijeron que es neutra, otros dijeron que no es neutra. La tecnología no deja de ser una herramienta. Y es el uso, el buen o mal uso que damos o hacemos de ella, lo que la transforma en algo mejor o peor. Pero dejamos de lado algo muy importante en esta ecuación, que son las personas. Es cierto que el impacto es cada vez más potente y no nos damos cuenta del impacto y la velocidad del mismo en nuestras vidas, en nuestros hábitos, en nuestras conductas. Ratzinger, Benedicto XVI, Bergoglio, Francisco, en apenas ocho años nos hemos digitalizado. Somos una sociedad smartphone-céntrica, somos una sociedad empantallada. El gran desafío que nos convoca hoy es volver a transformar esta sociedad smartphone-céntrica en una sociedad humano-céntrica. Pongamos a las personas en el centro. El branding en todo este mundo, llámalo ciudad, llámalo medio periodístico, llámalo persona, tiene que ver con el alma, con tu esencia, con tu ADN, con el porqué de tu existencia. Y el marketing es la voz. Por eso no se concibe hoy una marca que no haga marketing y no se consigue que se haga marketing sin tener claro qué tipo de marca eres. Un marketing sin branding es un marketing sin alma. Un branding sin marketing es una marca sin voz. Son tan importantes el uno como el otro. No es una competencia sobre cuál es más importante que el otro. En esta era digital, en donde la gran batalla que tenemos todas las marcas en este mundo es por vuestro tiempo, por vuestra atención, por transformar ese tiempo y esa atención en relevancia para nuestras marcas, ha transformado esta idea de que lo opuesto al amor no es el odio. Es la indiferencia. Lo peor para una marca en esta era digital es la irrelevancia. ¿Cómo estamos comunicando? ¿Cómo estamos interactuando? ¿Qué tipo de voz somos? ¿Qué tipo de alma representamos? ¿Es relevante lo que tenemos para decir? ¿Estamos impactando positivamente en la vida de las personas? Si en el día de hoy nuestra marca desapareciese de la faz de la Tierra, ¿la gente llamaría a nuestras puertas para que no desapareciésemos? Si Google desapareciese hoy, ¿qué pasaría? Hay gente que ha entendido que esta era de la comunicación ha cambiado. No hay nadie más feliz en este mundo que el Consejo de Administración de Twitter con el señor Donald Trump. Donald Trump ha entendido que en vez de generar noticias, él se transformó en la noticia. Y es inaudito, probablemente insólito en la historia de los Estados Unidos, que una persona que tenía 15% de chances de ganar, según el último poll del New York Times, el día anterior a la votación, haya ganado. Y que haya ganado, en definitiva, porque le dio de comer a los medios lo que los medios necesitaban comer. Esto de las noticias que hablaba John Mueller tiene mucho que ver con este fenómeno Trump. No importa lo que es verdad, solo cuenta lo que la gente cree que es la verdad. Este fenómeno de los fake news, que seguramente hablarán a lo largo de la mañana, es un fenómeno inaudito. No nos importa si es verdad o es mentira. Solo nos importa si nos ponen likes o nos retuitean. ¿Dónde está el punto de la responsabilidad de cada uno en este mundo, en esta era? ¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros, como personas, como ciudadanos, como votantes, como profesionales, como padres, como hijos, en este mundo tan complejo? Lo cierto es que es muy fácil engañar a la gente. Y es mucho más fácil aún manipular a la gente. Manipular viene del latín, que significa llevar de la mano. Eso es manipular, nos están llevando de la mano. Estamos asumiendo y aceptando que el futuro que viene es como algunos deciden que va a ser. Y ninguno de nosotros, me incluyo en parte, nos estamos revelando. Estamos asumiendo que el futuro va a ser empantallado, digital, hiperconectado, en la nube, con máquinas. ¿Y dónde queda la parte humana en toda esta ecuación? ¿Dónde quedan los abrazos en toda esta ecuación? ¿Dónde queda la creatividad en esa educación que hablábamos de la transmisión del conocimiento? ¿Tiene sentido que los chicos aprendan los ríos de memoria cuando están en Google o en Wikipedia? ¿No es mejor que entiendan para qué sirve un río? ¿O de dónde viene un río? ¿O cuál es el impacto de los ríos? El branding del futuro, el branding del presente, no trata ya de lo que vende. Trata de por qué lo vendes. Trata de por qué te eligen. Pero sobre todo trata de las historias que cuenta y cómo hacen al cliente el protagonista de las historias. El branding es maravilloso. El branding tiene para mí un rol importante de poder afectar a la sociedad porque las marcas cada vez tienen un rol más importante en nuestra sociedad. Ante el vacío existencial que la sociedad vive, ¿saben quién ocupó ese vacío? Las marcas. Ante la ausencia de estadistas, de líderes inspiradores, antes hablaban de los líderes de hoy. Putin, May, el señor Trump. ¿Dónde están los Mandela, los Gandhi, los Churchill? Parece que se han muerto todos los estadistas. Ya no nacen más. Humanofon viene a recuperar esta necesidad de recuperar lo humano en el on y en el offline. Tenemos que volver a recuperar esta esencia que no va en contra para nada y bajo ningún pretexto de lo tecnológico. Se quiere abrazar a lo tecnológico. Lo que nos ha sucedido como sociedad es que la tecnología avanzó mucho más deprisa que la persona. Ustedes escucharán todos los días en los medios, en las tertulias, en las reuniones, transformación digital. Transformación digital. Y es cierto, en las empresas hay mucho de digital y hay muy poco de transformación. Porque la verdadera transformación no va de tecnología. Va de visión, va de cultura, va de liderazgo. Va de formas de entender lo humano dentro de un mundo cada vez más digitalizado. Y el gran impacto en nuestra nueva sociedad es Internet. Internet está de verdad cambiando la forma en que hablamos, nos relacionamos, ligamos, aprendemos, estudiamos, compartimos, elegimos lo que sea. El Internet de hace un millón de años era el fuego. El fuego era el lugar donde la gente se reunía, compartía, socializaba, se informaba, contaba. Hoy el nuevo fuego es Internet. La sociedad global, la tribu global, se reúne alrededor de este nuevo fuego que se llama Internet. Y yo creo que a pesar de las dificultades, pero también de las inmensas oportunidades que nos ofrece esta nueva era, si algo es de verdad importante, como el ejemplo de Gina, o como el ejemplo de John, o como tantos otros, de verdad hay que intentar hacerlo. Nunca en la historia de la humanidad, las pymes, las personas, los autónomos, tuvimos tantas herramientas a nuestra mano para poder tener una voz, para poder tener una presencia, para poder decir algo y para poder ser oídos. Es cierto, en el mundo hay mucha gente que quiere decir algo y no tiene voz, y hay mucha gente que tiene voz y no tiene nada para decir. Sin embargo, la oportunidad de que cada uno de ustedes pueda decir algo y sea escuchado es increíble. Internet no nos hace tontos. Lo que ha hecho Internet es amplificar lo que éramos, o mejor dicho, lo que somos como sociedad. Ni más tontos ni menos tontos. Somos iguales, solo que con más alcance, solo que con más amplificación. Solo que entendemos que Internet, en palabras de Eric Schmidt, el CEO de Alphabet, va a ser en breve, si es que no lo es ya, como el oxígeno que respiramos. Va a tener que estar presente siempre en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando llega a un hotel, a un restaurante o a un bar y tiene poca...? ¿Qué es lo que pide? Antes que dar los buenos días, sí, el Wi-Fi, por favor, o el Wi-Fi. No somos más insensibles. Hemos amplificado nuestra capacidad de insensibilidad a partir de enterarnos de más cosas. Hoy nadie puede darle la espalda a lo que sucede. No podemos mirar para otro lado, porque las noticias nos llegan incluso cuando no querramos. Las noticias nos llegan o por WhatsApp, o por Instagram, o por los medios, o por Google, llegan. Entonces, el mundo en que no nos involucremos lo van a construir otros. ¿Y qué pasa si esos otros son los malos? ¿Queremos que los malos construyan el futuro? El mundo nos necesita a todos. Esta gran palabra de moda de la mano de los nacionalismos y de los populismos, que es xenofobia, viene de la época de la Grecia antigua. Xenofobia. Xeno es extranjero y fobia es miedo. Es miedo a lo desconocido. Cuando en realidad, la verdadera riqueza de las sociedades exitosas del siglo XXI son las que se apalancan en la diversidad. No en lo igual, en lo diverso, en lo que enriquece. Y dentro de esta diversidad humana, también ahora aparece el robot, la máquina. ¿Cuidamos más a nuestro smartphone que a nuestros hijos ya? ¿O no? ¿Algunos? ¿Pagarán seguridad social los robots? ¿Dejaremos de trabajar porque ellos harán nuestro trabajo y pagarán la seguridad social? ¿Habrá que pagarles jubilación entonces, pues, a los robots? ¿Serán las máquinas tan especiales como son? ¿Podremos potenciar nuestra capacidad creativa, nuestra curiosidad, nuestra imaginación, para que todo ese aspecto humano nunca pueda ser ocupado por los robots? Yo creo que en 100 años va a estar todo automatizado menos una sola cosa, las emociones humanas. ¿Qué estamos haciendo con las emociones humanas? ¿Qué pasa con esta era de la velocidad donde Snapchat marca un poco la norma de lo efímero? Todo es pum y desaparece. Alguien dijo por ahí que vivimos como en un océano de conocimiento pero de un centímetro de profundidad. ¿Qué pasa con el talento humano? ¿Por qué hablamos tanto de la máquina y tampoco de la persona? ¿Queremos este tipo de sociedad en el futuro? Pregunto. ¿Queremos ser robotizados? ¿Queremos imponer lo humano? ¿Queremos abrazar la tecnología de una manera más humana, más empática, más sensible, más creativa, donde haya lugar para todos, pero de una manera mucho más social? El cambio que vivimos es tan extraordinario, es tan veloz, que no nos cuesta trabajo asumirlo, absorberlo. Mientras está pasando todo esto, nosotros tenemos que vivir, pagar hipotecas, ir al colegio, ir a la universidad, ir al trabajo, educar, tener vida social. Es una revolución a lo bestia. Es como muchos tsunamis al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo somos críticos con las generaciones que vienen atrás nuestro, con los millennials, con los Zetas, con los demás. ¿Pero quién le da los móviles a los niños? ¿O se los compran en MediaMarkt? Estos niños no pueden ir, no tienen tarjeta todavía. Nosotros estamos creando una generación empantallada, porque para nosotros, los padres, tener un chupete electrónico es muy cómodo. También es bueno que tengamos el cordón umbilical extendido para que si nuestros hijos salen, podamos saber a dónde están. Insisto, la tecnología no es buena o mala. No es diabólica o angelical. Es el tipo de uso que decidimos dar para entender si es buena o no es mala. O no es buena. La tecnología para mí ya es nuestro sexto sentido. Porque la tecnología va las 24 horas encima nuestro o con nosotros. Nadie se despega de su smartphone a más de un metro las 24 horas del día. O alguien sí. ¿Te estabas recando la cabeza o dijiste yo? Ah, te estabas recando la cabeza. No, porque hizo así y dije, ole. Pero la tecnología no va a ir en la mano, va a ir en la piel. Va a ir dentro nuestro. Ya se está hablando de esta singularidad, de este encuentro, de este blend entre tecnología y el ser humano. En el 2011, seis años atrás, las Naciones Unidas declararon a Internet como un derecho humano básico. La pregunta es, si es un derecho humano básico, ¿por qué no es gratuito? ¿Por qué no es gratuito? ¿Alguien se lo preguntó? Si la educación es gratuita, ¿no? Y la salud es gratuita y la seguridad es gratuita, aunque lo pagamos en impuestos, que si no es gratuita, gratuita, pero la pagamos y la recibimos. ¿Por qué Internet no lo es? ¿Movistar es patrocinador del evento? Menos mal. ¿Wodafone? Bueno, pero está bien. Le damos un changüí. Lo interesante es que desde el comienzo del siglo XXI se demostró a partir del descubrimiento o del compartir el mapa genómico humano que el 99,99% de todo nuestro mapa genómico es igual. Es decir, todos los que estamos acá en esta sala tenemos 99,99% el mismo mapa genómico. Somos todos hermanos. Cuando hablamos de xenofobia y de diferente, es una tontería atómica, si somos lo mismo. Tenemos un 0,01% de diferente, que es tu luz, lo que te hace inimitable, lo que te hace inalcanzable, lo que te hace especial, lo que te hace diferente. Pongamos en valor ese porcentaje, pero teniendo en cuenta mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Estamos un poco cansados de las etiquetas, ¿no? Yo creo que hay marcas que han entendido muy bien cómo las etiquetas se pueden cambiar. Si tenemos que crear una humanidad compartida, ¿cómo puede ser que estemos tolerando seis años de guerra en Siria con 300.000 o 200.000 niños muertos? Acá, a cinco horas de vuelo. ¿Cómo puede ser que la gente se esté muriendo de hambre en un país rico como Venezuela? ¿Cómo puede ser que nos estemos matando entre nosotros? Es increíble. Vivimos un mundo que es espectacular. Estamos con un pie en el siglo XXII, con misiones a Marte, con bases lunares en breve, con mapas genómicos, con medicina genómica, con un cerebro que se va a conectar a una nube, y al mismo tiempo gente degollando en plan edad media a cinco horas de vuelo de acá. Estamos en un mundo a dos velocidades, no en una Europa a dos velocidades. ¿Cómo hacemos para el catch-up y para unir esta humanidad común? ¿Cómo hacemos para que todos podamos fluir? Este es uno de los tripulantes, compañeros de Armstrong, en ese famoso Apolo 11, que dijo hace poco en esta revista del MIT, dice, ustedes me prometieron para el siglo XXI colonias en Martes, y en vez de eso me dieron Facebook. En Martes no, en Marte quise decir, perdón. Nos prometieron coches voladores y en vez de eso me han dado 140 caracteres. ¿Qué pasa si nos planteásemos de verdad, de verdad, no como discutían los parlamentarios que mencionaba John antes, sobre el futuro? ¿Qué pasa si queremos un ministerio del futuro? De verdad, pero no con políticos solamente, con diseñadores, con tecnólogos, con informáticos, con especialistas en diferentes facetas del mundo para crear ese mundo mejor. ¿Es imposible o es improbable? ¿Imposible o no es? Yo voy a un minuto 40 de terminar y estoy a punto de lograrlo. Nada es imposible en la era digital. Nos van a decir una y mil veces que cambiar es difícil, que cambiar es complejo, que cambiar no se puede, que somos manipulables, que siempre son los mismos grupos de presión, que ahora son los nuevos imperios de Internet, los Google, los Alphabet, los Amazon y demás y demás. También decían en una época que Apple no soportaba Windows y lo decían y lo repetían. ¿Y qué pasa? ¿No se puede cambiar acaso o qué? ¿Eh? Y por recoger el guante de Gina y de la pregunta que vino por ahí, sin duda alguna, el futuro no es ni de India, ni de China, ni de Google, ni de Amazon, ni de Facebook, el futuro es de la mujer. Y cuando le preguntaron al G8, que casi todos no quedan más, que levanten la mano los que piensan que el futuro es de la mujer, quedó claro quién manda, ¿verdad? No queda ninguna duda, ¿no? Quedó más que claro. Terminando, estoy a punto de cumplir el tiempo, lo cual es maravilloso. Quiero despedirme con una historia y un favor. La historia es muy cortita. Estos son dos amigos que deciden hacer un viaje de detox, de desintoxicación al África, y se van a la sabana africana a ver animales en su hábitat natural, fuera de las grandes ciudades. Y caminando por ahí ven este leopardo, o tipo leopardo, más o menos a 150 metros de distancia, con cara de tengo mucha hambre, voy a por vosotros, así que preparaos, esto es la vida real, esto no es Twitter, esto no es un video de YouTube, voy a comerme alguno de los dos. Dos amigos de toda la vida, uno de los dos se agacha, se empieza a atar los cordones, relojeando, por supuesto, que no se venga el leopardo, y el amigo lo mira y le dice, ¿qué estás haciendo? No, me estoy atando los cordones. ¿Pero para qué? Para correr. Eres un tonto, no hay ninguna chance que corras más rápido que el leopardo. Y el amigo empieza a correr y le dice, no se trata de correr más rápido del leopardo, se trata de correr más rápido que tú. Ahí se terminó una bella amistad de muchos años, porque el amigo fue comido por el leopardo, y se terminó. Nos han enseñado en el colegio, en la universidad, en nuestra casa, en nuestra sociedad occidental, que se trata de competir, de destruir al otro, enemigos. ¿Qué pasa si transformamos el competir en cooperar, en cocrear, en colaborar? ¿Qué pasa si a competir le agregamos otra O y es competir? Competimos, pero también cooperamos y colaboramos. No se trata de que me salve yo y ustedes se hundan. No se trata de que se salven ustedes y yo me hunda. No se trata de que se salven unos o que se salven otros. Se trata de que nos salvemos todos. El gran cambio en la sociedad es en esta era donde la globalización se desglobaliza, donde aparecen los populismos y los nacionalismos, el miedo a lo diferente. Creamos y creemos de verdad en el ser humano, en conectar con lo diverso como parte de un enriquecimiento que nos hace mejores como sociedad y como mundo. Volver a apostar en cocrear, en apostar de nuevo en crear, en la creatividad, en la imaginación, en la curiosidad. Recuperar ese por qué no de pequeños que nos han quitado de nuestras mentes. Elon Musk, uno de los que algunos llaman el Leonardo da Vinci del siglo XXI, aconseja, cuestionate y piensa constantemente cómo podrías hacer las cosas mejor. ¿Cómo podríamos hacer las cosas mejor? ¿Cada cuánto tenemos tiempo de priorizar lo importante por encima de lo urgente para hacer las cosas mejor? Y lo cierto es que me habréis escuchado decir un millón de veces que para mí un gramo de hacer vale mucho más que un kilo de decir. Esto se transforma en que el pensamiento y la reflexión tienen que derivar en acción. Si no, no sirven. Una buena idea mal implementada es una mala idea. La distancia en definitiva entre lo que somos y lo que queremos ser es lo que vamos a hacer. La única forma de transformar lo que sos y lo que querés ser es lo que haces. No hay otra forma de cambiar la sociedad. Somos todos nosotros hijos de ese fuego de hace un millón de años que nos reunía alrededor de ese momento social para compartir y ahora somos los padres de Internet. Yo creo que para recuperar lo humano en el on y en el offline no hay nada más metafórico a la vez más real que un buen abrazo. Por eso les pido el favor ahora mismo de ponerse de pie antes de despedirme si no les importa. Pero no les voy a pedir un abrazo. Para que los abrazos tengan un impacto químico en el cerebro y segregue más oxitocina que es la famosa hormona de la humanidad que está asociada a valores como la confianza y la generosidad, nos tenemos que dar un abrazo de mínimo 6 segundos. 6 segundos ya genera un impacto químico en el cerebro. Si nos damos 8 abrazos de 6 segundos empezamos a cambiar el mundo desde ya. Por favor, 8 abrazos de 6 segundos. Los conozcan o no los conozcan, eso es irrelevante. Vamos Darío, un carajo. Vamos Darío. Grande, grande, grande. Vamos Darío, un fenómeno. 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos, a poco es. Me subo a poco. Termino. El mundo del branding tiene que tener una contribución a mejorar nuestra sociedad. Y Humanofon no es ni más ni menos que una llamada a la acción, que una llamada a la reflexión para que recuperemos lo humano en el on y en el offline. No digo que va a ser fácil, pero digo que vale la pena. Y creo en el talento, no solamente de Canarias, sino de toda España. Creo en el talento de los jóvenes, de la mujer y de la humanidad. Y creo, como dice Elon Musk, que es posible que la gente normal elija ser extraordinaria. Elijamos ser extraordinarios, coño. Vamos. Buenos días. No, no te vayas. No te vayas porque tenemos... Muchas gracias. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por la charla. La verdad que has sido una de las personas que has dado ejemplo desde el principio y has sido muy coherente con todo lo que has dicho. Más que hacerte una pregunta, quería darte las gracias por ese ejemplo, porque prácticamente es una de las cosas a las que yo quiero llegar o transcurrir. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para Andy? ¿Por aquí? Por aquí, caballero. A ver si llegas fuerte. Dejar otro lado aquí. Eso, bien. ¡Olé! Estamos despiertos. Una cosa ya ágil. Ya tengo a Fofito. Yo quería hacerle una pregunta. Mi empresa acaba de adquirir una aplicación, la cual me deja a mí, pues con... Antes tenía jornada completa, ahora tengo media jornada, porque esa aplicación cubre el trabajo que yo hacía en media jornada. Mi empresa me sigue pagando lo mismo y yo le quería preguntar, ¿qué hago con ese tiempo libre? ¿El futuro? ¿Qué me lleva a ese tiempo libre? Acá Gina puso unos triángulos muy... Mira, hoy por... José Luis San Pedro, que en paz descanse, dijo, el tiempo no es oro. La vida no es oro, o el tiempo no es oro. El tiempo es vida. Tener tiempo hoy es uno de los recursos más escasos que tenemos todos. Hoy por hoy, hay dos recursos escasos. Uno es el tiempo. Sí, pero me refiero... Sí, todo eso lo hemos entendido. Pues te voy a dar tres consejos que yo haría si fuese tú. Primero, ¿estás en redes sociales? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué estás haciendo en redes sociales? Poco. Poco. Bueno, pues ahí tienes para empezar a hacer algo. Segundo, ¿tienes algo interesante para contarle al mundo en base a tus años? Que veo que tienes alguna cana por ahí, ¿o no? Sí, pero si nos está hablando de la humanidad, yo creo que ese tiempo lo podría dedicar a mí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero si tienes la respuesta, ¿para qué me haces las preguntas? Por qué. Aquí, por favor. Excepcionalmente vamos con tercera pregunta antes de... con la calidad del contenido. ¿Se le puede dar un abrazo al ponente? Sí, sí, claro. Y ocho también. Ahora. Ahora cuando bajo... ¿Ahora quiere dármelo? El ponente es mío, señora. Ahora mismo. ¿Qué bonito, qué bonito, la verdad? ¿Conmigo puede bailar reggaetón, señora? Estoy de saldo. Devolvemos. ¿Tienes todo? Sí. Yo aproveché el abrazo de antes, Andy, y te levanté del bolsillo sin que te dieras cuenta una etiqueta, una tarjeta, tarjetón amarillo, que dice, Fuente Alta, guárdame, esta tarjeta tiene sorpresas. No sé si hay alguien en el público que tiene uno igual que este, veo uno que se levanta para atrás. Dos, tres... A ver, que no lo habían abierto pensando... Ah, no abrieron los sobres, ¿eh? Muy bien. Ahora nos vemos allá afuera. Coméntalo directamente, Andy. Los espero... Hola, hola. Hola. Pues los que tengan tarjeta amarilla, no roja, los espero allá afuera y firmamos los libros y charlamos un ratito más y nos damos unos abrazos por si quedó alguno en el tintero, ¿vale? Un libro de regalo de Andy Stalman para ustedes. Muchas gracias. Dedicado en el... Muy bueno, digamos. Gracias, Andy.